¡Fueba! 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 Con mucho cariño ¡Adiós! 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 Ya te mando a él, ya al amanecer Ya te mando a él, ya al amanecer Hay agua de tu cuenta, yo quiero beber Hay agua de tu cuenta, yo quiero beber Hay agua de la mañana, ya al amanecer Ya con la mañana, al amanecer ¡Quelen! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Yee! 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 ¡Gua! ¡Váil! ¡Váil, Ricardo, lo venga! ¡Okayabari! ¡Porneo! ¡Se lanzaron! ¡Uy! ¡Yee! ¿Qué es esto, Cristian? ¿Qué es esto, Cristian? ¿Y qué más? Robo y cerveza Para mí ¿Qué es esto, Cristian? 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 Gracias.